Oficial, Bob Esponja abrirá el Super Bowl 2024. Así como lo escuchas, se hará un remake de la escena de Sweet Victory de Bob Esponja en CGI. La cadena CBS Sports confirmó la noticia a través de sus redes sociales, anunciando que la interpretación se llevará a cabo el 11 de febrero, como parte de la previa al magnoevento deportivo. Esta canción originalmente fue realizada por David Glenn Easley, de la banda de metal pesado de los 80, Jufria. Pero se ha convertido en todo un himno para los fanáticos de la serie de Nickelodeon, desde su debut en el episodio, convirtiéndolo en uno de los favoritos. En el avance compartido por CBS Sports con el texto Tú lo pediste, tú lo tendrás, vemos a los personajes de la caricatura en una versión actualizada y mejorada, de la icónica presentación de la canción Sweet Victory, de ese emblemático capítulo en el que Calamardo intenta preparar una banda, cuyos ensayos son terribles. Y cuando parecía que todo estaba perdido, Bob y sus amigos le dieron la sorpresa al ofrecer un show de alta calidad. Esto también formaría parte de un homenaje a Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, quien falleció en el 2018, y cuyos fanáticos llevaban años pidiendo que sucediera. Y ahora por fin, lo veremos hacerse realidad en el Super Bowl 58. Es oficial.